¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, pues, nunca he hablado de una película, así que pues voy a empezar, ¿no? Pero hoy de lo que quiero hablar es de Detective Pikachu. Voy a hacer tres partes. Esta es la primer parte, pero lo malo es que yo ya quiero que se estrene, pero se estrenó hasta mayo 2010 y pues tendré que esperar, así que apenas va a ser mayo, mayo 1. Y pues quisiera agradecer a todos los que me vieron hasta este video y pues muchas gracias por todo lo que me han seguido, videos, todo. Son mis suscriptores geniales. El que me haya visto mucho, pues claro que se merece un premio. Por eso les regalaré de premio una cabeza de un escuarto. Y pues, esta es la parte 1, así que los veo en la parte 2. ¡Bye!